Voluntariamente se entregó la mujer que inició una discusión en un restaurante de comida rápida en San Juan. Una mujer que discutió con el gerente de Burger King que está localizado en la avenida Roosevelt, este lunes por la tarde, se entregó a las autoridades esta mañana y fue detenida por agentes de la unidad de abuso infantil del 6C de San Juan. El enfrentamiento fue grabado y compartido por las redes sociales viralizándose el mismo. Este hecho, que llegó al contacto físico por parte de la fémina que atacó al empleado de Burger King, se produjo en presencia del hijo de la mujer. En el día de hoy le formularon cargos por abuso infantil luego de que la mujer fuera detenida por agentes especiales luego de su llegada a la Fiscalía de San Juan. La denuncia fue presentada por el hombre de 24 años, quien es gerente del restaurante de comida rápida Burger King, mismo joven que ha sido elogiado por muchas personas que vieron el video debido a su gran paciencia y profesionalismo que tuvo en medio de esta situación tan complicada que se le presentó. Según el parte policial, la fémina supuestamente hizo múltiples pedidos a través del drive-thru del Burger King y les pidió a quien la atendía que le facturaran cuentas individuales. Cuando llegó a la ventana de pago, el gerente del restaurante le preguntó si quería dividir el pago para confirmar. Pregunta que hizo enojar mucho a la hoy detenida. Posteriormente, la mujer se bajó de su vehículo y entró al local y se armó todo el incidente en la tienda. Luego de eso, abandonó el establecimiento. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.